El reto es disponer de software fácil de usar, que permita que tanto logopedas como educadores puedan crear actividades con contenidos ricos en multimedia, imágenes, sonidos, vistosos y gratificantes que permitan motivar y reforzar el aprendizaje del alumno. Es obligación de las sociedades que se consideran desarrolladas el remover todas aquellas barreras y obstáculos que impiden la expresión plena de la participación de las personas discapacitadas en esa sociedad de la que son miembros de pleno derecho. Hemos desarrollado un nuevo tablero con tecnología NFC que permite a niños con necesidades especiales interactuar y comunicarse con el ordenador, el móvil, la tablet. Este mecanismo tangible y gracias a la hora desaumentada permite afianzar el proceso de aprendizaje en chiquillos con problemas cognitivos y manipulativos, tanto utilizando pictogramas como objetos de la vía real. ¿Qué? Dice La Vaca Comer Más Pollo Más Vaca Más Vaca Mar